Rebote para Kidraikis, corre Baskonia, viene Ino, Ino como un cohete, que animal, Steven Ino. Diciendo cosas, ¿no? Y alguna final. Gratuita, mira, mira que mate. Está con esta fórmula Baskonia, no cuatro pequeños y uno grande, de momento controlando el rebote. Sede Kerkis entrega para Ino, que abusa del aro, a dos manos, lo para Sarunas Yasikevich. Qué egoísta, no deja ni un rebote para los demás. Me encanta de los rebotes. Juega Jason Granger. Granger afuera para Ino, de tres, se anima con el triple. ¡Madre mía! Estribuyendo el desposte alto, Costello, a un costado para Lamar Peters. La pedía Kidraikis, no vio claro el pase, ahora recibe Steven Ino, debajo del aro, anota Steven Ino. Aguanta Wade Baldwin la penetración, Baldwin la finta, abierto para Kidraikis, viene Lamar Peters, cae en línea de fondo, Ino con problemas para sujetar esa bola, tiene un reverso, se levanta Ino, qué canasta. Por el lado contrario el bloqueo de Steven Ino, que ahí va a recibir Stevie. ¡Steve, hijo mío! ¡La que estás liando! Oiga, Jason Granger para Kidraikis en la continuación, recibe Ino, abierto a Costello, gana línea de fondo, viene Costello, choca para Ino, Ino arriba, canasta de Ino. ¡Está haciendo un daño terrorífico! Pero obviamente el intercambio de golpes favorece, y de qué manera Vichy Vasconia. ¡Ino! 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 ¡Ino para justiciar al Barça! Hay que hablar de Stevie. Fíjate, Ino lo quería, ¿eh? Dice, bueno, voy, voy, venga, venga. Bueno, pero yo te digo, este balance trae, bueno, yo soy Saras y vas perdiendo, esto no. Presente y futuro del básquet uruguayo, recibe más Costello en el poste bajo con el Ubal. Costello ganaba línea de fondo, viene Costello, pero... ¡Madre mía, Steven Ino! ¡Steven Ino! ¡Qué barbaridad este chico!